El batazo al prado derecho, la bola va a picar de Hit, y van a anotar los gigantes. Anotó ya el corredor de segunda, viene al plato también Hansel Alberto, el disparo y anotó también. Doble para Marcelo Zuna, trae las primeras dos de los gigantes. Hit van reservas, van reservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ahí está el hecho de no haber podido Castillo desprenderse de la pelota, al menos con el auto en la base adelantada. El doble termina produciendo dos carreras. Ahí está la repetición de Sirena, le va a quedar un corredor en posición anotador a los gigantes. Y solamente un auto, esa ofensiva que ha estado haciendo un trabajo importante para la causa del conjunto de San Francisco. En su anterior partido frente a estrellas orientales, clave lo que esos bates pudieron hacer para terminar ganando ese anterior partido 5-4. Y esa es la pelota, no fue un buen contacto de Marcelo Zuna, pero sí bien colocado, también colocado que... Así mismo es. El rodado que encuentra el hueco, viene para el plato Zuna y va a anotar fácil. Ahí sencillo remolcador para Juan Francisco, hit van reservas, van reservas. El banco de todos los dominicanos, la tercera de los gigantes. Estaba cargado Erick González, como le juega en el partido ofensivo a Juan Francisco. Y consigue el hueco, aquí está la repetición, batazo de Machuicón. Así que los gigantes ganando 3-0, esa es la pelota. Lo importante es anotar, no importa como sea. Son las que valen las cargas. 4 batea Paulino. Al primer lanzamiento rodado fuerte que la busca Castillo, la bola siguió al prado derecho. Anota Juan Francisco desde la tercera a la número 4 de los gigantes. Hit van reservas, van reservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, así que Paulino también face it. Continúa esta ofensiva de los gigantes en este primer inning. La bola le hizo un extraño y se levantó en el último momento a Iván Castillo. Estuvo cerca de hacer una buena jugada y no ven las repeticiones sirenas. Más de una emoción. Así que los gigantes temprano con 4 carreras. Esa es la suerte de este emprano. Fuerte la línea de hit al prado central. Viene una más para los gigantes. Sin problemas, Richard Ureña anota desde la intermedia. Hit van reservas. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno. La alineación de los gigantes acaba de completar los 9. Vendrá Siri nueva vez a la cara de bateo. Y desde que Siri se ponchó, lo delante todos han conectado imparables. Va a salir el dirigente Paulino. Va a ser todo para Nova. Siete hits. Uno de ellos el extra base. Comentado por. Con la excepción de Ureña que falló y entregó el segundo out. Hasta ahora pues. Y dejó dos en circulación. Lento el rodado por el lado izquierdo. Tiene que atacar el tercer avance. La tiene y se la guardó. Otro hit de los gigantes. Hit van reservas. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Fue lo mejor que hizo guardarse la pelota. Porque no había forma de sacar a Siri. Un hombre tan rápido en la inicial. Así que continúa esta ofensiva de los gigantes. En este primer episodio. Las bases llenas. Y viene Urrutia por segunda vez. Ahí está la repetición de Siri. Sirena más de una emoción. Son las piernas de Siri. Muy pero muy difícil. No lo sacaba nadie ahí. Es el labor que vieron desde Flores. Es el primer episodio. Hanser saca batazo de hit al Prado Central. El segundo del partido para Hanser Alberto. Hit van reservas. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Encendido el bate del veterano Alberto El Potro. Así que lo siguiente es inmediato amenazando en este segundo corredor en la inicial signada. Nueve hits. Tempranito conectado a esta ofensiva. La repetición de Sirena cuando... Abanica y esponchado. Lo ponchó y lo pintó con pintura popular. La más popular de las pinturas. Primer out. Un lanzamiento que se hundía hacia afuera. Engañado, liberado. Había logrado hacer contacto con los lanzamientos anteriores. Ahora en la repetición de Sirena. El tercer strike. Fuerte el batazo entre tercera y short. La bola de hit al jardín izquierdo. El segundo de la noche para Urrutia. Hit van reservas. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. Ahora que batea este cubano, ¿eh? Y utiliza todo. Abanica y esponchado con tres picheos a Berlín. Lo ponchó y lo pintó con pinturas popular. La más popular de las pinturas. Se ha cejado por primera vez en el juego. En el sencillo y con Roma. Aquí está la repetición. De Sirena más de una emoción. Estuvo trabajando con un pidente de espinal. Y bien localizado. Estaba ese último. Ahí en la parte de abajo. El cuarto lanzador de los gigantes. Abanica y esponchado. Paredes lo ponchó y lo pintó con pintura popular. La más popular de las pinturas. Cero en el cuarto para los leones. Y en la pizarra Domicen da un palo de. Línea fuerte al prado izquierdo. La bola pica de hit. Corta Franchi Cordero. Se detiene en primera a Marcelo Zuna. Con su segundo imparable de la noche. Hit van reservas. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. Sigue caliente. Se bate en Marcelo Zuna. Ahora tiene doble y sencillo. Esta la repetición de Sirena. Más de una emoción. Así que los gigantes inician el episodio. Envasando el primer bateador. Cuando el designado Juan. Línea de hit al prado izquierdo de Juan Francisco. Se quedó en segunda a Zuna. Hit van reservas. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. Sus dos batazos han sido hacia el lado izquierdo. Más allá de la formación defensiva especial. Uno la justifica en la tendencia habitual de Francisco. Sin embargo le ha dado hacia ese lado. Y ahora le dio más fuerte todavía la pelota. El corte ahí de Cordero. La repetición de Sirena. No hay outs. Dos corredores en circulación. Strike. Cantado y esponchado. García para el segundo out del inning. Lo ponchó y lo pintó con pinturas populares. La más popular de las pinturas. Se fue González. Llegó abierto el picheo. Va el disparo de Paulino. Y es out González. En intento de robo. Primer out del inning. El gran tiro de Carlos Paulino. Le ayudó también el picheo afuera. Para que se le fuera más fácil hacer el movimiento. Y sacar a González inseguro. Y disparo perfecto del veterano Carlos Paulino. Una bola dos strike. Es el conteo para Uruáez. Al primer lanzamiento saca rodado lento. Que la tiene el short. A segunda uno. A primera doble matanza. Seis, cuatro, tres. Y de esta forma termina el sexto de los leones. Que se va con una carrera. Luego seis completas en la pizarra dominicana. Domicent da un palo de calidad con Domicent. Domicent y Cemento del Bueno informa. Gigantes y León. Una línea de hit al prado derecho para Marcelo Osuna. Corta rápidamente el liberato. Se tiene que quedar en primera. El tercer hit del juego para Osuna. Hit Bank Reservas. Bank Reservas. El banco de todos los dominicanos. Este es el debate de Marcelo Osuna. Un debate de Grandes Ligas. Doble y dos sencillos. La repetición de Sirena. Más de una emoción. El designado Juan Francisco. Que lleva de 3-2 hoy. En el cruz. El lanzamiento línea. Entre primera y segunda. La bola de hit al prado derecho. Ya no todos una. Detienen a Francisco en tercera. Responde Jordani Valdezpin. Trae la número seis de los gigantes. Hit Bank Reservas. Bank Reservas. El banco de todos los dominicanos. Trae la sexta de los gigantes. Que vuelven a tomar la. El comando del partido. El hit número 14. De la ofensiva de los gigantes. Fuerte el contacto. Estaba esperando precisamente la bola rápida. Y así. Consiguió. Esa sincronización. Valdezpin. Que celebró muchísimo el batazo. De la inicial. Esta es la repetición de la sirena. Corredor emergente. Ahora por aquí. Luis Marte. Entra a correr. Ese debate de Valdezpin. No lo conoce. En esta liga. Lo oportuno que ha sido Valdezpin. Así que se van arriba los gigantes. Línea fuerte al prado derecho. La busca. La tiene Liberato. Viene al plato Juan Francisco. El disparo de Liberato. Lo acortó a Berlín. Y llegó quieto a tercera también. El corredor de segunda sierra. Ahí elevado de sacrificio de Carlos Paulino. El juego siete a cinco gigantes. Vio bastante fuerte. La pelota hacia la banda contraria de Paulino. De hecho tiene que dar un salto. El Liberato. Cuyas. El instinto de filiación. Incluso en las esquinas. Se notan por encima de la liga. Pero. Era lo suficientemente profundo. Como para permitir. Desde tercera. A la francia. El rodado por segunda. Le tocó el disparo a primera. Y llegó a tiempo el tiro. Cuatro, tres. La doble matanza. Termina el séptimo con una para los leones. La pizarra Domicen. Da un palo de calidad con Domicen. Domicen. Cemento del bueno. Informa. Gigante siete. Leones seis. Y cuántas veces que vamos a. Cuenta llena para Urbáez. Abanica. Y es ponchado para el segundo. Audelgin. Lo ponchó y lo pintó con pintura popular. La más popular de las pinturas. Creo que en Estados Unidos que hay un día. No es festivo oficial. El día de los presidentes. Y siempre me acuerdo que uno de los canales de deporte. El día de los mejores atletas. Ya con nombre de presidentes. El batazo corto que viene hacia adelante. Rápidamente Siri sigue buscando. Y se la llevó. El rápido José Siri para el tercer out del inning. No, además cubriendo muchísimo terreno. Un buen slide ahí. Deslizamiento hacia adelante. Y con esto entonces termina. La pizarra Domicen. Da un palo de calidad con Domicen. Domicen cemento del bueno. Ocho completas. Y antes ganando siete a seis. El noveno por los leones. Bueno, el toque. Salió de frente el lanzador Carter. Y es puesto out por la vía trece. Primero de la entrada. Bueno, trató de sorprender aquí. Ese bate que está caliente. No sé qué pasó por la mente de Hex. Porque muchas veces usted lo hace si no está respondiendo con el bate. Y se me logra envasar de alguna manera. Aunque eso sigue demostrando su entrega al equipo. De jugar para el equipo. De buscar envasarse como sea. Pero yo le repito. Desde que usted se me logra. Gracias por ver el video